El desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera avanza a buen ritmo tras dos años de intenso trabajo. El proyecto encara ahora su fase más compleja, el desmantelamiento radiológico de la zona. Una fase determinante que se puede iniciar gracias a un exhaustivo trabajo que ha permitido acondicionar la instalación durante el último ejercicio. Así lo ha podido comprobar in situ una comitiva de periodistas que ha recorrido este martes el recinto para visualizar los resultados y conocer el punto exacto en el que se encuentra el proceso de desmantelamiento justo antes de comenzar lo que se ha venido a llamar el desmontaje radiológico, la etapa más compleja y crucial del proyecto. Si os parece, vamos dando una vuelta a la parte norte para que veáis cómo ha quedado también igualmente. Vamos a la planta intermedia y posteriormente al túnel de transferencia y a la sala de control de este edificio. Y así poco a poco los periodistas, una vez pasados los distintos controles de seguridad, han ido recorriendo la central. Fundamentalmente dos edificios, el de turbinas, que ahora se ha reutilizado en una instalación auxiliar donde se almacenarán los residuos de baja actividad que se trasladarán posteriormente al cabril en Córdoba y el edificio de contención, donde se procederá a la segmentación del reactor. En conjunto hemos generado 3.700 toneladas de material convencional y unas 175 toneladas de material desclasificable. Llevamos gastados unos 42 millones de euros entre los años 2010 y 2011 en el proyecto y colaboran en estos momentos con nosotros unas 296 personas, 300 personas. Y una vez acometidas las labores preparativas, contar con la instrumentación adecuada para ello, que ya se encuentra en la instalación y tras recibir la pertinente autorización del Consejo de Seguridad Nuclear, el pasado 10 de noviembre se comenzará con las labores de corte de los elementos del reactor. Sin duda, la parte más compleja del desmantelamiento, dada la actividad radiológica de algunos de sus componentes, que deberán ser trasladados al ATI debido a su alta actividad. Aunque hasta el momento se han gestionado 3.692 toneladas de residuos, de las que 185 son materiales desclasificables, en el cómputo global del proceso su número ascenderá a 40.000 toneladas de residuos, 4.000 de ellas con actividad radiológica. De las 4.000 radiactivas, 400 son las que proceden del conjunto del circuito primario de la instalación y de ellas 40 toneladas se van a quedar en el ATI. Sin embargo, estas labores no darán comienzo hasta enero, momento en el que se espera concluir la instalación de la tela asfáltica del edificio de contención que deberá ser inundada de agua para proceder al desmontaje de la vasija del reactor. Esta tercera fase del proyecto tendrá una duración aproximada de tres años, por lo que no será hasta entonces cuando se pueda apreciar un cambio en la fisionomía de la central. Desde Enresa, empresa encargada del desmantelamiento, se han mostrado muy satisfechos con la evolución y aseguran que se está cumpliendo escrupulosamente lo recogido en el proyecto, tanto en plazo como en presupuesto, que asciende en su totalidad a 135 millones de euros. Gracias. 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 Gracias.